Jesús se encontraba al lado del mar de Galilea enseñando a la gente. Había sido un día de mucha actividad para el Señor Jesús. Maestro, disculpa que te interrumpa, pero has estado hablando todo el día a esta multitud y ellos no se cansan de escucharte, pero tú necesitas descansar. Tienes razón, ellos también deben descansar. Vayamos a la barca y crucemos al otro lado del lago. Después de haber despedido a la multitud, lo llevaron a la barca, pero había otros barcos de pesca junto a ellos que pronto se llenaron de gente que pretendía seguir a Jesús. La barca empezó a moverse lentamente. Pronto anocheció y la luna blanca brillaba sobre el agua. Las estrellas titilaban a lo lejos. Así que el Señor Jesús se sintió tan relajado y vencido por el cansancio que quedó profundamente dormido. Yo sabía que el maestro estaba muy cansado. En cuanto se acostó, se quedó dormido. Pues tratemos de no hablar muy fuerte para no despertarlo. Necesita descansar suficiente, porque la gente lo viene siguiendo en los barcos y no lo dejarán hasta que los vuelva a atender. Pues ojalá y pueda descansar, porque parece que se acerca una tormenta. Miren cómo el cielo se está oscureciendo. Hasta la luna se cubrió con las nubes y ni una estrella se ve ya. De pronto comenzó a soplar un fuerte viento, que levantó enormes olas que sacudían la frágil barca. El cielo se llenó de relámpagos y el ruido ensordecedor de los truenos dejó a la tripulación en pánico. Una violenta tempestad estalló sobre el lago. ¡Oh! ¡Hemos pasado por fuertes tormentas en alta mar! ¡Pero ninguna como esta! ¡Esta tormenta parece que nos hundirá en las profundidades del mar! ¡Oh no! ¡Ya perdí un remo! ¡Pásame el que traemos de repuesto, por favor! Es imposible dirigir la barca. ¡Remen! ¡Remen con toda su fuerza porque vamos a aparecer! ¡Es inútil! ¡Saco una cubeta de agua y entran diez! ¡No, ya no podemos! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Nos estamos hundiendo! Los discípulos estaban tan empeñados en salvar la barca con sus propias fuerzas, que se olvidaron que el Creador del Cielo y la Tierra estaba con ellos. Desesperados, al ver cómo sus esfuerzos eran en vano para mantener la barca a flote, se rindieron esperando lo peor. De pronto, un relámpago iluminó a Jesús, quien todavía dormía en el interior del barco. ¡Oigan! ¡Hemos olvidado que nos acompaña Jesús! ¡Él puede salvarnos! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Despierta! ¡Sálvanos! ¡Nos vamos a ahogar! ¡Hombres de poca fe! ¡¿Por qué tienen miedo?! ¡Mar! ¡Calla! ¡Enmudece! ¡Paz! ¡Haya paz! El viento dejó de soplar. Las olas se aquietaron. Las nubes desaparecieron y la luna y las estrellas brillaron de nuevo. Ahora el barco descansaba sobre un mar sereno. ¿Por qué estaban tan asustados? ¿Por qué tenían miedo si yo estaba con ustedes? ¡Qué hombre es este! ¡Que aún los vientos y el mar le obedecen! Muchas veces nos pasa lo mismo que a los discípulos de Jesús. Cuando nos encontramos en una tormenta de problemas, tratamos de resolverlos por nuestras propias fuerzas. Y como seres imperfectos que somos, perdemos pronto la paciencia y nos hundimos en la desesperación. Entonces nos acordamos de Jesús y clamamos a Él para que nos salve. ¿Sabes? Nunca vas a pedir en vano, porque en la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. Por eso el Señor nos recuerda, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!